Atiéndeme Tu cara es más bonita que tu espalda Y mírame Así ya no te diste lo que veas, sabes muy bien Nada ganarás si no volteas, que me corta un minuto más Así ya no pasan taxis hasta ahora, que linda estás Aprovecha el tiempo que muere, muere y se nos va Lo que pasó entre nosotros, queda entre nosotros Nuestro destino es la luna y entonces no estamos tan locos Lo que pasó entre nosotros, queda entre nosotros Lo que se diga en la noche, no lo vaya a decir otro Con mí Escúchame Que aunque me duele el alma, yo te digo, esperaré A ver qué es lo que va a pasar conmigo Que te importa un minuto más En mí se dejó en la noche, que linda estás Aprovecha el tiempo que muere, muere y se nos va Lo que pasó entre nosotros, queda entre nosotros Nuestro destino es la luna y entonces no estamos tan locos Lo que pasó entre nosotros, queda entre nosotros Lo que se diga en la noche, no lo vaya a decir otro Lo que se diga esta noche, no lo vaya a decir otro Lo que se diga en la noche, no lo vaya a decir otro Lo que se diga en la noche, no lo vaya a decir otro Lo que se diga en la noche, no lo vaya a decir otro Nuestro destino es la luna y entonces no estamos tan locos Lo que pasó entre nosotros, queda entre nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!